Comenzamos chicos, el día de hoy en una nueva partida de Stigma Soccer Y en el día de hoy nos encontramos para cumplir lo que adeudamos en el capítulo anterior Si les dije que tenía bastante apoyo el partido amistoso de Japón Pues traería un torneo Y aquí estamos chicos para jugar el torneo ¿Qué dice? Wey, 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 wey Para jugar el torneo chicos Así que vamos a jugar con nuestro mismo Japón Así que vamos a iniciar El primer partido se juega ante la selección francesa Lo dejamos en la transmisión Así señores, a nada de empezar este partido Comienza la energía y comienza la emoción Bienvenidos De vuelta al partido entre Japón Y Francia Por el torneo A ver quién sale el campeón del torneo De... De este partido Así que viene aquí Japón Tocando la primera pelota Y el arquero se queda con esa pelota Rápidamente aquí avanza Francia Francia es uno de los rivales más oportunos de este torneo Porque tiene todas las de ganar Con el impacto a puerta Y solo se queda el portero con ella diciendo Gracias compañero Aquí viene el equipo Nipón Tocando tres cuartos de cancha Hacia adelante Le va a pegar Le va a pegar nuevamente Y el arquero Francia se tira solamente Para atrapar y quedarse Aquí viene Francia en el medio sector Tocando la pelota Atención No hay peligro Quizás si se fuera acercado más Posiblemente habría Un poco de más peligro Pero como no se acercó Pues no ha habido peligro Atención que viene el arquero El arquero vean lo que intenta Choca ahí con la defensa Atención que viene aquí Viene gol Gol Que abre el torneo Y pone esperanzas a Japón Para poder ganar el torneo Atención que aquí viene Japón nuevamente La pelota está poneada por Francia 34 minutos Ataca Francia nuevamente Busca el empate antes de irse al descanso Vean el taponazo que mete Hacia el arquero nada más Saca la defensa Aquí viene Japón recuperando el medio sector Atención que se viene la noche Se puede venir el segundo Se puede venir el segundo Se viene No La pelota rebota La pelota vuelve a rebotar Y hasta ahí queda Todo el problema Del equipo Nippon Con ese impacto Que jamás iba a clavarse en la meta Agregan 3 minutos A los 45 minutos Volvemos Después de esto Que jamás iba a clavarse en la meta Que jamás iba a clavarse en la meta Que jamás iba a clavarse en la meta Ya estamos de vuelta para los siguientes 45 minutos El fantástico torneo Entre Japón y Francia Muy importante que lo esté ganando La selección japonesa Y comienza la energía Y comienza la emoción Bienvenidos a la segunda mitad Del torneo Perdón Del partido Así que Aquí viene El equipo japonés Intentando matar ya Y las ilusiones de Francia Pero no lo logra Así que El arquero francés La tiene muy bien en su zona La tiene aquí Japón nuevamente Señoras y señores Se puede venir el gol Se puede venir el gol Atención Viene el gol No El arquero recuesta muy bien La pelota En el césped Para evitar cualquier Inconveniente Aquí viene Japón nuevamente Señoras y señores Se puede venir la noche Japón mata el partido Japón mata el partido ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Que posiciona Japón En un lugar Más Preciso Así que Si cae el tercer gol Podría ser importante Para ya Irse en paz Y quizás Marque la sentencia Condenatoria No lo sabemos O a lo mejor Queda así el partido Atención que viene Francia Tocando esa pelota Señoras y señores Rápido mueve Japón Quiere sentenciar el partido Desde ya Quiere sentenciar el partido Desde ya Atención que viene Francia ¡Gol! ¡De Francia! Y quiere acercarse En el torneo Y quiere acercarse Viene Japón ¡Viene Japón el tiro! ¡Gol! Que pone Sentencia condenatoria Y aquí viene Japón Nuevamente le va pegando A la pelota Taponeada por la defensa Viene el tiro Cuidado que cae el cuarto No cae el cuarto Señoras y señores La adrenalina Que se vive en los minutos Finales del partido Atención que viene aquí Francia Tocando la pelota Hacia adelante Puede caer el segundo Puede caer el segundo ¡No! Rápidamente despeja El arquero del Japón Y señoras y señores El partido Ha llegado A su financiación Ha ganado El equipo japonés 3 por 1 Con esto nos despedimos Y nos vemos En la próxima ¡Gol! 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 ¡Gol!